¿Qué pasa chavales? Os traigo un vídeo con los humos por respawn en Anubis, lado terro y lado ZT, cortito, pocos minutos, los humos no tienen ningún tipo de dificultad, ya veréis como lo sacáis muy fácil. Como siempre, si os gusta el vídeo, si os gusta el resto de contenido, dejad un like, un comentario y suscribíos al canal, me ayudaríais bastante y no lo alargo más, que quiero que sea el vídeo cortito. ¡Vamos al lío! Vamos a empezar por el lado terro, ¿vale? Os voy a enseñar los respawns de izquierda a derecha, de bomba de B a bomba de A, ¿vale? Hay cinco. El primero vas a respawnear enfrente de este ventanuco, el segundo enfrente de estas maderas, más o menos a esta altura, el tercero enfrente de la puerta, justo por aquí encima de la alcantarilla, el cuarto enfrente de este madero, más o menos por aquí, justo enfrente de este listón y el quinto enfrente de este ventanuco por aquí. Cinco elementos, ventana, tablas, puerta, listón de madera, ventanuco. Sencillo. Vale, este es el respawn número uno, porque estáis enfrente de la ventana. En este respawn tenéis que tirar el humo apuntando encima de este cuadradito de la sombra que veis aquí en la pared, ¿vale? Un poquito por arriba y un pelín a la derecha, no hace falta mucho más, ¿vale? Y cae perfecto y tapa toda la zona del medio. Respawn número dos, enfrente de los tablones, como os decía, este es muy sencillo. ¿Veis la mancha esta de cemento que hay en la pared? Pues justo en este piquito, al jump throw, sin moverse, nada raro. Vale, este es el respawn número tres, enfrente de la puerta, encima de la alcantarilla, como os decía, este es muy sencillo. Un puntito negro cae en la pared, lo veis ahí, justo ahí, lo veis perfecto, ¿no? Humo también cae perfecto, sin ningún tipo de gap. Sencillo, de momento, no os perdáis, por favor. Este es el humo número cuatro, enfrente del listón de madera que os decía, no tenéis nada más que mirar al frente, es lo único que tenéis que hacer. Subís arriba a la derecha y en el cruce de los ladrillos, justo en este cruce de una especie de T invertida, pues ahí, ¿vale? Jump throw. El humo también cae perfecto, sin ningún tipo de gap, etcétera. Y el quinto, que respawneáis enfrente de este ventanugo que os decía, más a la derecha del mapa, más cerca a la bomba de A. Y aquí, como siempre, esta manchita negra que veis en la pared es vuestra amiga, ¿vale? Justo ahí, le dais al jump throw, no sé si la veis bien, ese punto negro, y el humo también cae perfecto, sin ningún tipo de gap. Cinco respawns, cinco humos, cada cual más fácil que el anterior. Vale, vamos con el lado CT, muy fácil, cinco spawns, ¿vale? El primero, de izquierda a derecha, aquí, enfrente de la pared, el segundo aquí, enfrente del cartel, el tercero aquí, enfrente del mapa, detrás del círculo, el cuarto aquí, también enfrente del cartel, y el quinto aquí, enfrente de la pared. Sencillo, ¿no? Vale, pues los humos aún más, ya lo vais a ver. Vamos con el primero. Vale, este es el primer spawn, enfrente de la pared, como os decía, muy fácil, os agacháis, y en esta rama que veis aquí, de la planta esa rara que hay allá en la cima, un pelín a la izquierda de la punta, ¿vale? Un pelín, está bastante bombeado, y con el bote en el suelo, hace que caiga perfecto, y no deje ningún tipo de gap, ¿vale? Ojo a los bustings a los lados, sobre todo encima de esta mesa, que los terros lo suelen hacer. Vale, spawn número dos, enfrente del cartel, ¿vale? Como os decía, aquí hay un grupo de flores, pues en la de abajo, jump throw. Tú dirás, Fer, no es muy complicado, no, no lo es, de verdad que no. El humo rebota, y también cae perfecto, sin ningún tipo de gap. Vale, este es el spawn número tres, detrás del círculo, enfrente del mapa, y yo, para tirar este humo, ¿vale? Coloco la anilla de la granada en tres hojas que veis aquí, ¿vale? Estas de aquí, ¿las veis? Aquí hay tres hojitas pequeñas, pues yo conozco justo el borde de la granada en las tres hojas, tal que ahí. Podéis coger vosotros la referencia que queráis. Si coges la mano izquierda, con el crosshair, alineando, yo qué sé, esto con esto, como queráis, pero es ahí. Bota en el suelo y explota perfecto, sin dejar ningún tipo de gap. Vale, este es el humo número cuatro, el spawn número cuatro, enfrente del cartel del lado derecho, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es agacharos y subir el crosshair hasta aquí, desde esta punta de la palmera hasta por encima del tejadito, ¿vale? Tal que ahí, que pase un poquito por encima, agachado, y le dais al jump throw. Bota en el suelo y, como siempre, explota sin ningún tipo de gap para los cerros. Vale, y este es el spawn número cinco. Enfrente de la pared, como os decía, este también es bastante sencillo. Mismo procedimiento que el cuatro, os agacháis y en esta punta de la palmera hasta cruzar con el tejado, ¿vale? Sencillo, el humo vuela largo, rebota en el suelo, ya sabéis cómo va y este, para sorpresa de nadie, tampoco deja gap. Y esto es todo, chavales, más fácil no puede ser. ¿Os ha llevado, qué? ¿Cuatro minutos, cinco minutos a prenderos los humos? Por favor, vais a ganar muchísimos partidos en Anubis. Si os gusta el contenido, dadle like al vídeo, comentarlo, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal que me ayudaríais bastante, ¿vale? Sobre todo para que no os perdáis más tipo de contenido didáctico que os puede echar un cable a ganar vuestras partidas. Hasta el siguiente vídeo.